Bueno, pues el pasado jueves se dio a conocer que piratas informáticos habrían robado unos 600 millones de dólares en criptomonedas de la plataforma financiera descentralizada PoliNetwork, en lo que se dice es el robo más grande en la historia de la industria. Y como siempre para entender más acerca de estos temas es que acudimos al experto que es el maestro Oliver Ambilla López, director de la Universidad Artec y a quien le agradezco mucho esta tarde esté con nosotros. Buenas tardes, Oliver. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, maestro. Bueno, pues explícanos quién robó a quién. Pues ciertamente fue una noticia que sacudió a todo el mundo que estamos metidos en el mundo de las finanzas y tecnología y también sector educativo. Una noticia que rompió pues todos los estándares que tenemos previstos y los récords anteriores. Fueron más de 600 millones de dólares, los cuales fueron hurtados por, se presume, un grupo de hackers. No se sabe a ciencia cierta quiénes son. La entidad sigue siendo todavía desconocida. A esta plataforma de PoliNetwork, que lo que hace es facilitar justamente el intercambio, hacer esto que se llama en inglés swaps, de monedas como puede ser Ether o puede ser otro tipo de criptomonedas frecuencia. Al parecer lo que ocurrió fue que este hacker, porque vamos a llamarlo ahorita en singular, encontró una vulnerabilidad en el sistema de comunicación y a través de seguramente un buen tiempo de estudio, encontró justamente cómo atacar esa vulnerabilidad y sacar el máximo provecho en muy poco tiempo. Lo que también llama la atención de esto es, a diferencia de lo que puede ocurrir en un tipo de sectores en los cuales hay hurtos o robos de esta naturaleza, horas más tarde, el propio hacker empezó justamente a devolver dinero a petición de PoliNetwork. Ahora, ¿lo hizo por buena gente o porque le es difícil desencriptar la información? Digamos que hay dos componentes, ¿no? Dentro de la comunidad hacker internacional hay diferentes formas o géneros de categorización de que ellos mismos se pueden clasificar y una buena parte de ellos tienen este tipo de retos, de decir, si tengo la posibilidad intelectual de demostrarle a alguien que soy mejor que otra persona, lo voy a hacer. Entonces era como un reto, digamos, de egoísmo, ¿no? Y luego está la componente, como usted menciona, doctor, qué tan fácil es hurtar criptomonedas y luego convertirla ya en el mundo real a moneda que puede ser dólares, euros u otra divisa. Y la verdad es que es cada vez más complejo y que los sistemas de ciberseguridad, aunque ciertamente fueron vulnerados, ya en la segunda etapa pudieron ser justamente utilizados para encontrar con cierta facilidad y cierta rapidez una dirección IP, un correo electrónico que podrían eventualmente desenmascarar y encontrar la identidad de este hacker. Por consecuencia, si él hubiera decidido quedarse con las monedas, hubiera sido muy complicado porque el hecho de transferir justamente los activos digitales a moneda real eventualmente hubiera caído en algún punto en el cual se hubiera desenmascarado y creo que lo mejor que pudo hacer era empezar a devolver justamente el dinero y que fue lo que eventualmente realizó. Vaya. Oliver, contigo hace unas semanas revisamos el caso de esta digitalización a través de monedas digitales de El Salvador. Y ahora nos enteramos que Vietnam también le va a entrar a esto. ¿De qué se trata, maestro? Es una propuesta muy aventurada del gobierno de Vietnam. Básicamente lo que está diciendo una declaratoria por parte de su Ministerio de Economía es que en unos cuatro años más, digamos en 2025, estaremos hablando de que quieren que el 20% del tamaño de su economía, que vale la pena decir, es un país que viene bollante y en crecimiento de una manera muy significativa, sea economía digital. Le hace basada en actividades que tienen que ver con lo que está ocurriendo en todo lo que es computación, internet, internet de las cosas, ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica, por mencionar algunos. Entonces quiere decir que está moviendo todo el aparato gubernamental para facilitar que las actividades comerciales y económicas de su país en casi una quinta parte en los próximos cuatro años estén en ese sector. Y me parece que es una apuesta que vale la pena revisar con detenimiento en particular para los países de América Latina y obviamente en el caso de México. En el caso de México, para anticipar buenas prácticas o cuidarnos de que no vaya a haber, pues ahí obviamente engaños, maestro. No, la intención me parece que va en el sentido correcto decir, la economía como usted bien conoce, doctor, y varios de los colegas que nos escuchan evolucionan de manera cotidiana, de manera continua, es parte de la naturaleza humana, ir más allá, tener esas ambiciones de desarrollar y explorar en donde no tenemos conocimiento previamente y aventurarnos. Y ciertamente para lo que son actividades comerciales tradicionales, los espacios se van reduciendo cada vez más porque están siendo ocupados de manera más eficiente a través del proceso tecnológico de desarrollo y de evolución. Entonces, en este caso yo daré un ejemplo a seguir, a un buen ejemplo a seguir, pero el compromiso que implica por parte de la nación en el caso de Asia de Vietnam es muy notorio porque va a implicar una buena cantidad de sus recursos hoy en día de inversión, que tiene que ser justamente en educación, en capacitación, en, por ejemplo, infraestructura de fibra óptica, por mencionar justamente algunos. Creo que es el camino correcto, es el camino que nos va a mostrar que las siguientes generaciones de los jóvenes en todo el mundo van a tener otras opciones que quienes eran sus abuelos o sus bisabuelos ya no las van a tener porque justamente es un cambio generacional. Vaya, maestro, bueno, pues sin duda que también el desarrollo curricular en universidades como la que tú diriges, Artec, se está obviamente pensando en esto y los jóvenes, nada más coméntanos, ¿están en el rumbo de tomar estas ideas? Por supuesto, creo que hoy más que nunca estamos rompiendo este tipo de paradigmas. Un ejemplo que me gustaría ilustrar hace unas semanas fue el ejemplo, el caso de este jugador de fútbol sóccer muy afamado del Barcelona que pasa a un club parisino en Francia, y algo interesante, una parte de su sueldo, que es una cantidad millonaria, se le va a pagar en criptomonedas, y él aceptó hacerlo. Entonces, creo que ya es una muestra inequívoca de que esto, con la gente cada vez más joven y metiéndose en este tipo de temas, va a ser así. Y no es de extrañarse que posiblemente en algunos meses más, esto en México empiece a permear y que veamos justamente transacciones cada vez con mayor recurrencia, ¿no? El caso de criptomonedas, es cierto que este caso que pasó del robo es muy notorio, pero hemos visto que la ciberseguridad ha avanzado de una manera notoria. Un ejemplo de ello, en el año 2019, lo que ocurrió en robos de activos digitales fue casi 4.500 millones de dólares, una cantidad bestial. El año pasado, en 2020, fueron 1.900 millones de dólares, también es muy grande. En lo que va de este año, son menos de 700 millones de dólares. Entonces, año con año, la seguridad de las transacciones electrónicas va mejorando, se está robusteciendo y en gran medida se vea que la gente joven de todo el mundo está pasando por ahí. Muy bien, maestro. Pues aquí estaremos contigo y con la generosidad de tu tiempo revisando todos estos temas. Te agradezco mucho, Oliver. Gracias, un placer. Buenas tardes. Bueno, y pues va de nuevo la recomendación. Si usted no conoce o no domina información sobre criptomonedas, mejor busque otra opción de inversión.